Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy les contaré el último episodio especial de Cutie Pie. Este será el último vídeo donde hablemos de la serie por ahora, ya que se confirmó que la serie tendrá un episodio especial a finales de este año 2022. Como saben realmente amé esta serie, puedo decir que la esperé desde que la anunciaron en 2020. Visualmente el elenco es totalmente fantástico, definitivamente es mi serie favorita del 2022. Amé mucho a todos los personajes y también compré mucha mercancía oficial de la serie que pronto estaré mostrándoles en un vídeo. Entonces antes de comenzar este vídeo los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo. Ahora sí, ¡comencemos! El episodio comienza cuando Kua está conduciendo un Lamborghini y Giró para entrar a un hotel de lujo. Cuando llegó al lugar, el personal de servicio le indica que se estacione en un lugar exclusivo para invitados. Era un estacionamiento que había reservado para la boda de uno de los amigos de Lian. Gia Lian había asistido temprano a la boda porque en la noche tenía una reunión importante y Kua no había ido con Lian porque estaba trabajando en un nuevo proyecto musical. Kua decidió ir a recoger a Lian del lugar para llevarlo de regreso a casa cuando la boda termine. Probablemente Lian debía quedarse hasta el último segundo del evento ya que era la boda de uno de sus mejores amigos. Kua llegó vestido con una vestimenta particular. La ropa que llevaba era de marcas muy caras pero no era una vestimenta formal así que debía ser cauteloso. En esta parte, Kua estaba usando pantalones cortos, sandalias y un polo casual. Cuando Kua entra al edificio, uno de los trabajadores le indica la zona donde está el vestíbulo. Kua está usando una pulsera de edición limitada que la compañía de Gia Lian creó para promover al artista Kirin mundialmente. Y es que en los últimos tres años, el baterista Kirin se ha convertido en uno de los músicos más famosos del mundo. Los principales eventos internacionales siempre solicitan la presencia de Kua, incluso organizan videollamadas o entrevistas telefónicas. Y lo de ser un baterista misterioso siguió funcionando pues usaron esa imagen misteriosa como punto de ventas. Pues los medios explicaban que Kua solo podía hacer música mientras vivía en una isla privada. La verdad era que Lian y Kua ahora vivían en la fábrica de hielo de la familia Wan. Lian y Kua pudieron modificar la casa y convertirla en la casa de sus sueños. El estacionamiento era subterráneo. Ellos vivían en el primer y segundo piso. Y el tercer piso era el estudio de grabación de Kua. Lian también tocaba la guitarra y cantaba. Kua a veces grababa la voz de Lian y la usaba como tono de llamada. La verdad era que Kua nunca hubiera imaginado que Lian lo apoyaría en todo sentido. Pues Lian a veces se volvía su compañero de canto. Claro que el tono de voz de Lian era suave, pero a Kua le gustaba mucho. Lian llamó a Kua y le preguntó si ya había llegado al vestíbulo. Kua le dijo que sí y que lo esperaría si demoraba. A Kua no le molestaba tener que esperar a Lian, ya que por lo general es Lian quien espera más por él cada vez que lo recoge de su trabajo. Kua eligió sentarse en un sofá en la esquina del vestíbulo y allí se dispuso a esperar mientras se entretenía con su teléfono. A Kua todavía le dolían los hombros por estar sentado durante horas tocando la batería. Kua entró a YouTube para ver el último video que se subió a su canal. El último video se grabó en el club de Jay y estaba Kua tocando la batería, Lian tocando la guitarra acústica y otros dos músicos acompañando la canción. Aquí quiero hacer una pausa para explicarles que en este punto de la historia Lian y Kua ya están casados varios años. Sin embargo la boda no se narró, pero puedo decirles que fue un acontecimiento grande. Yo espero que podamos ver la boda en la serie, solo debemos esperar un poco más porque ya se confirmó que habrá uno o dos episodios especiales de la serie Cutie Pie. Ahora sí, continuemos. Cuando Kua se casó con Lian, el club de Jay fue la dote que recibió de parte de Lian y de esa manera Kua se volvió socio de Jay. Además el club se volvió parte del Pentágono y los clientes visitaban ambos lugares. Gracias a eso el club de Jay ya no tenía problemas económicos. He y Lian era el hombre perfecto para Kua. Ambos eran compatibles en todas las facetas de su vida, como esposos, amantes, novios, hermanos, amigos cercanos. El vínculo entre ambos era tan fuerte que nunca tuvieron discusiones serias, sino que ambos a veces se enojaban el uno con el otro en algunas ocasiones, pero al final del día siempre volvían a hablarse y comportarse como siempre. En el pasado, Kua sabía que amaba a Lian, pero ahora podía decir que era mucho más que eso, pues Kua quería estar con él en los días felices, pero también en los días donde haya dificultades. Kua quería que en todo momento él fuera la primera persona en la que Lian pensara. Kua escuchaba algunos clips con la voz de Lian. Una vez, Kua tuvo que viajar de manera improvisada a los Estados Unidos. Fue un viaje estresante para Kua, pues debía presentarse con músicos de fama mundial. Kua recuerda que en ese tiempo Lian le envió un mensaje de voz. Ese mensaje hizo que Kua llorara demasiado, pues en ese momento extrañaba mucho a Lian. Habían estado separados un mes y Kua quería regresar a Tailandia y abrazarlo. Esa vez, cuando Kua regresó a Tailandia, Lian estaba esperándolo en la puerta para darle un abrazo. Mirando hacia atrás, Kua puede afirmar que es un trabajo estresante, pero del que realmente puede sentirse orgulloso. Además, Lian siempre lo alentaba a cumplir sus sueños. Regresando a la realidad, Kua escuchó algunas voces riendo en el ascensor. Las voces eran de los amigos de Lian saliendo del ascensor. Kua reconocía algunas caras, pero otras no. Hia Lian también salió del ascensor detrás de sus amigos y en compañía de Hia Ji. Kua se puso de pie en cuanto los vio, pero no sabía si era correcto acercarse, pues todos usaban trajes lujosos y él solo tenía ropa casual. Hia Lian fue el primero en darse cuenta de la presencia de Kua, entonces lo llamó para que se acerque. Los amigos de Lian se giraron en dirección a Kua, entonces Kua tuvo que saludar a todos. Los amigos de Lian hicieron burla, diciéndole a Lian que su supervisor había llegado para cuidarlo. Kua no hizo mucho caso a las burlas de los amigos de Lian, pero le llamó la atención una de las damas de honor, pues una de ellas usó un tono amistoso y cariñoso para hablar con Lian. A Kua no le gustan ese tipo de personas que ríe y sonríe demasiado, pues se siente todo muy falso. Además, estaba seguro de que las damas de honor querían juntarse con los amigos del novio, o sea, los padrinos de boda. Pero Lian no debía estar entre los candidatos, porque era su esposo. A Kua se le ocurrió una excusa para llevarse a Lian, y finalmente Lian les dijo a sus amigos que debía irse con Kua. Kua había crecido con las enseñanzas de su madre, entonces sabía perfectamente cómo debía comportarse un noble joven maestro. Kua sabía que debía actuar muy cortés, entonces solo le sonrió a las damas de honor mientras Lian tomaba su mano para irse con él. Cuando llegaron al estacionamiento, Lian se sentó al lado de Kua, quien había tomado el puesto de conductor. Lian había tomado un poco de alcohol y estaba muy agotado. Lian le dijo a Kua que ella quería regresar a casa y abrazarlo. Kua le preguntó a Lian bromeando si alguien le había coqueteado, pero Lian le dijo que no, que su corazón solo le pertenecía a Kua. Kua se rió de la expresión de súplica de su esposo. Cuando Kua estaba manejando el auto en dirección a la salida del hotel, se encontró nuevamente con los amigos de Lian, quienes estaban asombrados de que Lian dejara que Kua maneje su auto, pues Lian era muy cuidadoso con sus autos. Los amigos de Lian bromearon con él, diciéndole que era muy adicto a su esposo. Kua sonrió y no dijo nada. Todavía quería seguir manteniendo una personalidad correcta frente a los amigos de Lian, pues no quería perder su reputación frente a ellos. Mientras estaban en el auto, la expresión somnolienta de Lian hace reír a Kua. Ahora Lian es un hombre de 35 años. Dicen que los hombres se ven realmente guapos a los 30 años. Tal vez sea cierto. Kua siempre bromeaba con Lian, diciéndole que estaba envejeciendo, aunque a veces Kua parecía un poco enojado, pues su esposo era demasiado guapo. Estaba muy celoso porque otras personas siempre se fijaban en él. Lian le dijo a Kua que no debía preocuparse, ya que ambos estaban casados. Nadie podría separarlos porque se amaban. Cuando Lian terminó de hablar, tomó la mano de Kua para besarla y luego la puso en su regazo. Kua solo sonreía, pero era cierto que a veces se preocupaba. Kua aprovechó que ambos conversaban para decirle a Lian que pasaba mucho tiempo trabajando. Tal vez era cierto, pues Lian en serio trabajaba mucho y a veces no comía bien. Lian quería tener más tiempo para ambos, así que le dijo a Kua que el próximo mes podrían ir de viaje juntos. La idea de Lian era disculparse con Kua por no tener tanto tiempo para él, así que pensó que sería buena idea viajar en un crucero rumbo a Maldivas. Kua en realidad no quería interrumpir el trabajo de Lian, así que sugirió que viajaran a un lugar más cerca. Pero Lian le dijo que no era necesario, que ambos podían ir de luna de miel una vez al año. Hace muchos años, las sesiones de fotos entre Kua y Lian solían mostrarlos uno al lado del otro, con Lian sonriendo un poco y Kua mostrando una sonrisa suave, dulce y delicada. También podía hacer una foto de ellos sentados uno al lado del otro, con modales de nobleza y solo tomándose las manos como lo hacen los prometidos, pues en aquella época solo eran prometidos. Ahora en las fotos se ve a dos hombres con camisas florales de colores brillantes y pantalones cortos saltando de espaldas en la arena. También hay otra foto donde Kua está sobre la espalda de su esposo mientras sus brazos se mantienen abiertos y sonríe ampliamente. Muy diferente a cuando Kua era el noble No Kua Kirati. Lian levantó las cejas cuando vio los cuadros con las fotos en la pared. Y bueno amigos, ese fue el final del libro de Cutie Pie, ya no hay más, ya no hay especiales, ya todo terminó. En serio, yo creo que todos estos meses estaré como esperando los episodios o episodio especial, no sabemos todavía. Porque la verdad, nuevamente les repito que amé esta serie, amé mucho el libro, amé toda la historia. Y pues eso sería todo amigos, déjenme sus comentarios, qué les pareció la serie. Eso sería todo por este video, nos vemos en el próximo video. Bye bye. Chau.